Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en un nuevo videito de una chica rica se enamora de un chico pobre Chicos, enamoramos de mí una chica rica loca Y bueno chicos, recuerden dejar su like, suscribirse y también activar esa campanita para no perderte ningún video Y entonces sin más, ¡vamos con el video! ¡Vamos, vamos! Mira, ahí está el chico tan guapo ¡Ah! ¡Ahí viene todo! ¡Ahí viene la loca esa y su guarda! ¡No chicos, ayuda, suscríbanse y dejen su rico like! ¡No! ¡Pacho, pero piensatelo bien! No, Cata, yo ya lo he pensado muchísimo, lo he pensado toda la noche y yo en mi casa no quiero estar más Este puente me ha dado la vida, así que yo voy a vivir otra vez bajo ese puente, Cata, lo siento mucho ¡Pero no llevan nada! Pues yo no llevo nada, igual no tengo nada en mi casa, Cata, ¿sabes qué hicieron mis padres? Me dejaron solo durante un mes y no me dejaron nada de comida Aprovechando que se va a hacer de noche, Cata, yo me voy a quedar bajo este puente Lo siento mucho, pero este puente me dio la vida Por lo menos en el puente me tiraron comida, Cata Mis papás ni siquiera me dejaron No me dejaron nada de comer, Cata Lo siento Pero acá estoy muy bien Bueno, si quieres quedarte conmigo, puedes dormir Ahí despacito ¡Ahí está mi cama! ¡Está mi cama y todo, Cata, qué recuerdos! Bueno, si tú decides tener esta vida, pues tenla, yo me voy a ir ¿Cómo? ¿Me vas a dejar solo bajo este puente otra vez? Pues tú quieres estar Bueno, está bien, pues nada, Cata, cuando quieras me vienes a dejar un plato de lentejas o algo Porque si en el puente no me tiran nada, me quedaré con hambre Pero dale, Cata, anuncia, nos vemos Usted no aprende, ¿verdad? Vale, no te preocupes Dale ¡Ay, por fin! Acá estoy en mi puente ¡Cómo lo extrañaba! ¡Ay! Ahora mis papás dirán ¿Dónde se fue ese niño calvo? Y yo les diré ¡No volveré nunca más! Es más Vamos a ver ¿Qué me van a tirar hoy del puente? A ver si me tiran un plato de lentejas Fríjoles congelados O algo rico ¿What? ¡Un móvil! ¡Sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Por fin! ¿Eh? ¿Este móvil de dónde cayó? ¿Quién tira un móvil? ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Mi nuevo iPhone! ¡Ay, que lo tiene! ¡Me tiene un indigente! ¡Ay, Dios! ¡Voy a bajar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está lloviendo y todo! ¡Oye! ¡Se te cayó tu nuevo iPhone X número 33! ¡Madre mía! ¡Esto! ¡Esto vale! ¡Rodolfo! ¡Esto vale carísimo! ¿Cómo que Rodolfo? ¿Tú quién eres? ¡Rodolfo! ¡Me robó mi móvil! ¿Cómo? ¿Cómo que le ha robado su móvil? ¡No, espera! ¡Yo no le he robado nada! ¡Esto lo ha tirado desde arriba! ¡No sé qué pasó! ¡Venga, dámelo! ¡Ya, ya, ya! ¡No me golpees! ¡No me golpees! ¡Ahí está! ¿Cómo es? ¿Aquí tiene, señorita? ¿Cómo que un guarda de seguridad? ¿Ese conchazo de ahí dorado? ¡Espera, espera, espera! ¿Eres una de esas niñas ricas de la montaña? ¡Claro! Y tú... Tú un indigente, ¿verdad? Sí ¿Se te nota? ¿Cómo que se me nota? ¿Me estás diciendo que huele apestoso? Eh, un poquito, la verdad ¡Ah! O sea, que ahora juzgas Yo solo no me he bañado durante siete días, ¿eh? Sí, te quería agarrar, puerco Pueden haber sido ocho, pero siete días no es nada ¡Qué asco! Ya me parece demasiado una hora ¡Ay, Rodolfo! ¡Dónde en medio! Sí, bueno, pero es que me da un poco de pena Este chico tan pobre y guapo ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo que pobre y guapo? Si yo soy rico en sentimientos No, eso no te vale para nada ¿Cómo que no me vale para nada? ¿Y tú con esa ropa cara, qué? Dime, ¿qué valores tienes tú? Dime ¿Cómo que qué valores tengo? ¿Y tú sabes con quién estás hablando? ¿Con quién estoy hablando? Con una niña rica y su guarda De seguridad ¿Estás hablando con la más rica de esta ciudad? ¿Cómo? Soy Rodolfina La princesa Montipex No puede ser, Rodolfina Lo siento, lo siento, Rodolfina Ya, ya Lo siento No, yo quiero vivir acá Yo estoy haciendole daño a nadie Estoy viendo bajo este puente En esta cama Mira Tú déjame tranquilo Y yo no molestaré más Ya te devolví tu iPhone Ay, Rodolfo Me da un poco de pena el chico Nos lo llevamos ¿Cómo? Sí, es que esta cama Esta cama es de pobre ¿Cómo es que? Necesito una cama más cara No tiene consistencia, eh No tiene Nada Nada, nada, nada ¿Qué? Vente con esa Rosanda Vente ¿Pero irme para dónde? Esto es un secuestro Oigan No es un secuestro Que te voy a invitar a comer No te preocupes Oh ¿Invitar a comer? Están los huesos ¿Cómo que los huesos? Si estoy bastante gordo y calvo Miren, miren, miren Yo lo siento mucho Yo me quedo bajo este puente Aunque ya me estaban dañando mi cama y todo Así que esta mañana ¿Cómo te atreves a no hacerle caso a la princesa? Bueno, está bien Solo porque a la princesa voy a hacerle caso Pero luego me dejan por acá en este puente otra vez, por favor Sí, sí, no hay problema Venga, vamos, guapo Vente por aquí Dale, perfecto Me monto atrás Bueno, esperen Me monto atrás Ahí está Sí, conmigo Bueno, perfecto Estoy perfecto Rolfina, dime a dónde me llevas Uy, vamos a ir al restaurante más caro de la ciudad Y por supuesto es mío ¿Es tuyo? ¿El restaurante más caro de la ciudad? Pues está bien Yo como mucho, eh Y espero que sea vegano No te preocupes Puedes comer todo lo que quieras Y total va a salir gratis Ya hemos llegado Ya hemos llegado No puede ser No puede ser Con alfombra roja Y todo este restaurante es carísimo Por supuesto La próxima vez que vengas Dúchate, anda Bueno Bueno, me ducharé la próxima vez que venga Está bien Pero madre mía Con recepción y todo Y no me digas que está solo para nosotros Claro Mira Todo lo que quieras Madre mía Mira la cocina Con los mejores platos veganísimos Sí, pero ahí no entres Que solo puede entrar el chef Por acá afuera Ah, bueno, está bien Uy, uy, uy Esto de tener una amiga rica Pues tampoco está tan mal Luego puedo invitar a mi otra amiga Gata Anuncia Bueno, ya lo iremos viendo ¿Cómo que luego lo iremos viendo? Bueno, está bien A ver ¿A dónde nos vamos a sentar? Rodolfo ¿Esta mesa está bien para una cita? ¿Qué? Yo creo que sí Está perfecta Justo parados Perfecto ¿Estás esperando a alguien más? No Para comer tú y yo Pero ¿Pero cómo que una cita? Pero Uuuu Adelante Venga, vamos ya a comer ¿Y si no quiero, por ejemplo, tener una cita y solo quiero comer? No, pero no comes No pasa nada Bueno, está bien Eh, eh, eh ¿Qué haces? Eh, ¿qué pasa? ¿No me puedo sentar? No, me tienes que retirar la silla primero Para que me siente yo Ah, te tengo que retirar la silla Vale Ahí te la quito Perfecto Ahora sí Dime ¿Qué quieres? No, ponla Pero no retirárselo solo De hacerle un poco de espacio Para que se pueda sentar Ah, ¿qué quieres para sentarse? Dale No te preocupes Ahí está Ahí tienes tu espacio para sentarte Perfecto Siéntate ¿Qué pasa? Yo te la pongo Ahí está Gracias, Rodolfo Eh Venga, yo os voy a dejar esto aquí Espero un momento Esto acá ¿What? Esto a... Eh, no me dejo ponerlo No funciona ¿Qué está pasando con Rodolfo? No, flarecita No te preocupes Lo está preparando todo Ahora trae la comida, ¿vale? Bueno, vale, perfecto La carta, la carta Una carta La carta ¿Qué quieren? Yo quiero de aquí para acá Todo A ver, pues mira Según la carta A ver, me gustaría pedirte A ver Un sándwich vegano Con tres hamburguesas veganas Cuatro patatas veganísimas fritas Una pizza veganísima Me gustaría también Tres hamburguesas veganas Y cuatro sodas Por favor De acuerdo ¿Y qué quiere la princesa? Yo esta vez Tomaré un poco de caviar Acompañé una aguardición De patatas francesas Con un poquito de perejil Por encima Porfa De acuerdo ¡Ay, llovió! Bueno, no te preocupes Ahora echan la carpa Bueno, ahorita echan la carpa Ahora sí Mira Yo quiero hablar contigo De algo que Pues no me cuadro muy bien Eso de una cita Que no me cuadra ¿Sabes? ¿Por qué? Porque, mira Yo soy alguien bastante pobre Que me gusta estar solo Y además me gusta una ¿Cómo te digo? Una Ay Que me gusta una Sí Bueno, luego te cuento Luego te cuento Mira Tú eres la princesa De esta ciudad ¿No? Sí ¿O de este país? ¿Cómo sería? Del mundo Si quieres Soy la más rica Del mundo Es la más rica de todo Minecraft Pues mira Yo soy el más pobre ¿Cómo estoy? Con tu Con tu pastilla Pues muchas gracias señor Hasta luego ¿Qué está pasando aquí? No entiendo a los ricos Chicos No entiendo a los ricos ¿Qué pasa? Ayuda ¿Qué hago para liberarme de ella? Mira Disculpa Esto de tener un guarda Y eso a mí Me parece bastante extraño Me voy a llevar la comida Y mejor luego hablamos ¿Está bien? Ah, pero espera No te vayas Que te tengo que enseñar También una tienda muy bonita ¿Una tienda muy bonita? ¿Cómo de qué? Sí Ven De ropa ¿De ropa? Claro ¿Pero qué pasa con la mía? ¿No te gusta? A ver Sí Pero deberías lavarla un poco ¿Cómo que lavarla? Sí está limpia Yo la lavé hace cuatro meses Yaco Y además los pantalones rotos Ey, ey Qué asco De verdad Claro Y no has visto mis pantaloncillos No los lavo hace un año y medio Que les doy la vuelta todos los días Y así Bueno, yo digo Nada, nada No, no, no No, no, no No, no, no Se lo entiendo ya Dale, dale Perfecto Yo te sigo Está bien Yo esta vez me voy a estar acá Van al coche Ahí está Ay, este coche Es dorado Parece como si fuera de oro Es que es de oro ¿Cómo? Claro Madre mía No, por aquí no Pero al otro lado Porque por acá vive Kati Y donde me ve En un coche así Creo que me mataría Pero aquí hay una tienda de ropa ¿Aquí? ¿Te gusta esta? Aquí al lado está la peluquería Y todo eso A ver, peluquería no la hace falta Al chaval no le va a crecer pelo Pero la ropa sí Me estás diciendo calvo Pero bueno, está bien Un hueco acá Bueno, también hay una Pero bueno, está bien Donde quiera tu guarda No te preocupes Yo te sigo Dale, dale Vamos para adentro Vale, vale, vale Chicos, tengo mucho miedo Nunca había estado con una niña rica Eh Hmm ¿Y ahora qué? Ahora la ropa Déjame que te la elijas yo, ¿vale? Que a mí me han enseñado Las mejores estilistas del mundo Bueno, está bien Tú elige lo que quieras Pero, pero Por favor Algo no muy egocéntrico No, no, no te preocupes Dale, dale Ay, chicos No puede ser Ahora, ¿qué hago para librarme? Yo no quiero cambiarme de ropa Yo así me veo facherito Y es más Esta tienda se ve bastante cara Ojalá no me cobre nada De lo que está comprando Un pobre como yo Con una princesa No, no, no No puede ser Eso no cuadra Me tengo que ir de aquí Me tengo que ir de aquí Como sea Le voy a invitar cualquier excusa Oye Ya tengo tu ropa ¿Cómo que ya tienes mi ropa? Sí, mira Toma, pruébatela Aquí y el iPhone Madre mía Esta ropa es de diamante Diamante, oro y plata Pero Aunque no me quedaba nada mal Me veo bastante No, 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 no Escucha, escucha, escucha Lo siento mucho Yo te agradezco mucho Toda la ropa que me diste La comida también Se la agradezco mucho Y el iPhone Bueno, tal vez me lo quede Pero mira Yo ya me tengo que ir A mi puente Allí vivo muy feliz Yo no quiero ahorita mismo Estar con nadie No tengo ni siquiera familia Así que Yo me voy ¿De acuerdo? O sea Que no quieres vivir conmigo En mi mansión ¿Mansión? Cuéntame más ¿Cómo es tu mansión? Pues como ocho chales Y una piscina comunitaria ¿Tiene una piscina? Sí Esa es la para mí Tiene una piscina Chicos Tiene una piscina A ver, a ver, a ver ¿En serio tienes todo eso que dices? Sí No, no, pues no Mira, muchas gracias Yo sí estoy bien Me quedo con el iPhone Así borroto contacto Y nunca más nos volvemos a hablar Eh, ya me voy ¿De acuerdo? Pero No No, espera ¿Qué pasa, princesa? ¿Por qué lloras? Ay, ay ¡Rodolfo, maca! ¿Qué le has hecho? No, no le quiero nada Espera, Rodolfo Ay, no me golpees Escúchame, Rodolfo Es que yo no quiero tener nada Con nadie Ni con una princesa Ni con nadie Quiero estar solo ¿Cómo te atreves a rechazar A tal preciosa princesa? ¿No ves lo triste que estás? ¡Ve! ¡Ay! Y dile que es bonita Ay, bueno Y si me niego ¿Qué pasaría? Que te vas a enterar De lo que es bueno ¿Y ese pollo? ¿O pavo? ¡Te voy a pegar con él! Ay, ay, bueno Eso bien, dale Y no es vegano, ¿verdad? ¡No! Ay, dale, dale Ahora sí Tengo mucho miedo Eh, oye Princesa Chilindrina Dime Tenías que hablar contigo De una cosa, Florencia Sí, espérate Que me sequen los Ahí Un momento Dale, Martina Cuando tú quieras Ya está Sí Hay los pañuelos Toma, Rodolfo Bueno, Manola Lo hostillo Con esto pago Le doy dinero Bueno, Manola Tengo que decirte algo Es que me lo he pensado Muy bien, Adriana Y yo no quiero estar Con nadie por ahora Humberto Pero Pero No, pero Pero igual eres muy bonita Eres muy bonita Porque me van a pegar con un pavo Pero igual eres muy bonita Y puedes conseguir a un Chico rico Y que le gusten Las cosas de ricos Yo no sé qué cosas son de ricos Porque soy pobretón Pero mira Ya te lo dije todo Ahora sí ¿Estás feliz, Rodolfo? Pero Antes de que te vayas Por favor Un beso simplemente No, lo siento Yo ya me voy Mira, ¿sabes qué? Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Que es vegano Esto también veganísimo Esto también Y que lo pagues tú Pues perfecto Ahora sí Nos vemos hasta nunca ¿Qué? ¿Qué? ¡Bazooka! ¡A por él! ¿Cómo que bazuca? ¡A por él! No, no, espera, espera No, no, no Bazuca no Bazuca no Bazuca no No, 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 no No, no, no Esperen Esperen Todo se puede hablar Podríamos ser amigos No Yo no quiero amigos Entonces Es que yo no puedo Lo siento mucho Mira Nos vemos, ¿sabes? Hasta luego ¿Qué? ¡Ven, Rodolfo! ¡No, Rodolfo! Ay Ay Vaya golpe Que me va a dar Esa bazuca Ay Ay Pero no pasa nada Por lo menos ya Ya la perdí Ya no me van a hacer nada Ay, ay, madre ¿Eh, Cata? ¿Qué te pasó? Ay, nada, Cata Que me cayó este iPhone Encima en la cabeza Y Y me volvió así Pero no te preocupes, Cata Oye, Juancho Quería preguntarte Si quieres ir a comer algo Oh, ¿a comer contigo? Pues perfecto Yo contigo voy a cualquier lado Que te anuncie ¡Vamos! Venga Vamos a poner las letejas Y te pongo un chelito en el ojo ¡Vamos, Cata! ¡Vamos! ¡Ja, ja! Adoro los finales felices ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tots